Música Señoras y señores, presentamos desde acá con este marco espectacular en este parque fantástico lo que es el contenido de los chicos de la escuela secundaria cuando me refiero a escuela secundaria me refiero a deporte, aptitudes físicas, mentales la estudiantina, chicas, ¿participan en la estudiantina? no participan en la estudiantina pero si muchos chicos, mas de 10.000 acá en la provincia de Misiones, en particular en Posadas, muchísimos, muchísimos vamos a mostrarte secuencias de lo que la coca registra para Calidoscopio en estos marcos la estudiantina, ¿sí? este movimiento increíble de miles de chicos motivados justamente por la música estudiantina en Calidoscopio, ¡pilá! ¡1, 2, 3, 4! llega a Calidoscopio una nueva propuesta de la estudiantina sí, los protagonistas son los chicos de la escuela secundaria presentes en la vía pública desarrollando un fenómeno increíble con mucha historia en la ciudad de Posadas estudiantina, acá en el bloque de la coca mira como se vendraba la primer noche de la estudiantina en la ciudad de Posadas en el bloque de Coca-Cola mi nombre es Cristina Tebler toco hace 9 o 10 años el violín y comencé con el proyecto Grillos si bien tenía una amiga muy buena amiga en la guardería después de la guardería nos dividimos en distintos colegios y yo quería seguir juntándome con ella entonces ella hacía o sea, tocar a flauta en Grillos mi mamá me dijo que mientras no tenía nada que hacer que vaya ahí ella me inscribió y comencé como todos tocando la flauta dulce después me acuerdo que Marilé me dio una botella de vidrio de Coca-Cola y me dijo que trate de soplar y obviamente no fue mi fuerte por lo tanto no toqué la flauta traversa y no me acuerdo cómo comencé el violín pero desde que lo comencé no lo solté más y me di cuenta que es el instrumento que a mí me gustó todos los que comenzamos muy chiquititos vimos como nuestros amigos desde que comenzamos ahora se fueron y además de ser una segunda familia algo continuo que vos por más de que hagas muchos deportes algunos dejas Grillos es casi imposible dejar porque te quedan los amigos los profesores los amigos que te haces a la distancia por ejemplo todos estos chicos que se fueron ahora algunos se fueron a a Chascomús con una beca con una orquesta llamada Sejar y esos chicos los conocimos en eventos que nos invitaron y esas por ejemplo comenzó en 2007 más o menos y además en 2016-15 que o sea toda la amistad que duró y así es como se te abren las puertas y nada se te abren las puertas las amistades además de aprender un montón de cosas que no aprendes ni en tu familia propia ni en la escuela que te dicen los valores y más que Miguel y Mariel son como tus segundos papás que te retan cuando te tienen que retar son amigos son todo y además además de hacer música hacemos distintos viajes viajes de placer además de tocar el año pasado o antes pasado fuimos a Itozaingó nos fuimos con la intención de tocar fuimos con la intención de distendernos de divertirnos y así la pasamos todos integramos en grupo en noviembre del año pasado fuimos a Perú ahí en ese viaje los más grandes ya no fueron fueron los más chiquititos que serían los chicos que ingresaban ahora y ese viaje sirvió mucho para unir la orquesta conocernos entre todos y instalar nuevas relaciones para que la orquesta siga siendo unida y no separada grupos por acá grupos por allá gracias gracias chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!